Música Esta semana, concretamente el lunes, se ha vuelto a celebrar el Día Mundial de las Legumbres que llega a su segunda edición con una progresiva recuperación del consumo en España y lo que es más importante con una tendencia clara que valora cada vez más sus cualidades nutricionales y gastronómicas así como los beneficios de su cultivo para la sostenibilidad del planeta. La Fundación Española de la Nutrición recuerda su aporte de proteínas, su alto contenido en hidratos de carbono y su muy bajo contenido en grasa aportando además fibra, minerales, vitaminas y otros nutrientes que otorgan a las legumbres unos efectos potencialmente beneficiosos en la prevención y tratamiento de las enfermedades. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Campo Palentino. Hoy comenzamos el programa en un punto de nuestra provincia, concretamente hemos visitado Villanueva de los Nabos. Es un pequeño pueblo de nuestra provincia ubicado muy cerquita de Carrión de los Condes y de Saldaña. No es casual que estemos en este lugar. El pasado lunes fue el Día de las Legumbres y nosotros también queremos hacer un homenaje a este producto tan necesario para nuestra alimentación y para la economía de los agricultores. En este pequeño pueblo hay una familia que se dedica a la agricultura pero que desde hace unos años cuenta con un nuevo miembro que ha cambiado su vida para volver al pueblo y apostar por las legumbres. Estamos con Luis Lorenzo. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. La verdad que decíamos que no es casual este punto donde estamos porque detrás de nosotros hay un monumento natural que es un olmo, una vieja olma. No es casual, ¿verdad?, que estemos aquí. ¿Por qué? Bueno, estamos aquí porque, como bien dices, es una olma. Nosotros nos hemos quedado o hemos cogido como registro de marca este nombre y esta espectacular olma porque para mí en realidad pone olmo pero es la madre de todas las olmas porque es enorme. O sea, mi abuela ya la veía muy grande en su momento y si te das cuenta yo la he llegado a ver verde y bueno, para el pueblo ha quedado un poquito como el buque insignia de Villanueva de los Nabos que la teníamos al otro lado del río de la carretera hace unos años y decidieron ponerla aquí remodelarla un poquito y restaurarla un poquito para conservarla de alguna manera. Conservarla y verse se va a ver en todo el mundo luego les diremos por qué porque forma parte del logotipo, ese logotipo de las legumbres, la vieja olma. Luis, como les decíamos, es un joven emprendedor que ha dedicado parte de su vida a otro sector bien distinto pero ha querido volver al pueblo. Luis, nos cuenta su historia. Bueno, yo empecé en el 2007 en Madrid como broker de bolsa en realidad lo que estoy haciendo ahora voy a pasar a ser broker de legumbres, si se puede llamar así y en realidad al final lo que yo venía haciendo era básicamente trabajar en una sala de negociación de productos bursátiles. Bueno, pues hace un año, digamos, aunque ya venía de hace mucho tiempo mi idea de acabar volviendo porque al final he empezado estudiando en Palencia luego en Valladolid y acabar luego de nuevo en Madrid trabajando y volviendo a Valladolid y otra vez a Madrid y al final pues digo, me apetece en este momento pues tratar de venir para acá y con un par de proyectos, una casa rural que vamos a empezar también en marzo y este proyecto de legumbres pues mi idea es de alguna forma sentarme por la zona para empezar o para seguir o para continuar un poco con esta vida y tratar de ir un poco en contracorriente en realidad porque ahora mismo todo el mundo está marchando de aquí pero bueno, me apetece en estos momentos pues tratar de asentarme y esto forma parte del proyecto porque al final aquí no te van a regalar nada y creo que hay que venir pues con una idea y al final hay cosas y esta es una de ellas, creo que vivimos de la agricultura en esta zona siempre se ha vivido y la idea es pues bueno, creo que con esto podemos, vamos, creo en ello y creo que podemos tirar para adelante y salir adelante con el proyecto Luis vuelve a sus orígenes, su familia es eminentemente agricultora su padre, sus hermanos, sus tíos y él ha regresado con la intención además de apostar por un producto las legumbres que como decíamos el pasado lunes hemos celebrado su día legumbres que además ya ha empezado desde hace pocos años a cultivar a darles también una vuelta nos dice exactamente qué variedades son las que cultiva Sí, empezamos, bueno, registramos el nombre 2016-2017 y a partir de ahí, bueno, hemos empezado muy poquito a poco prácticamente yo me podía dedicar los fines de semana mi hermano es el que sí, que está sentado aquí también como agricultor y prácticamente lo llevaba él junto con mis padres y mi tío pues toda la explotación y lo que íbamos arrancando no íbamos muy poquito a poco hacíamos pruebas en algún campo de ensayo y luego pues lo pasábamos a la tierra y empezamos ya pues a envasar un poquito más en serio y a comercializar con la zona, con restaurantes o con alguna tienda de por aquí cerca y después pues a raíz del último año sobre todo es cuando ya sí que hemos dado un poco más de énfasis saliendo ya a ferias, feria de Saldaña salimos a Santander, hemos ido también o vamos a ir el próximo año también a La Rioja que son plazas muy buenas de legumbre y a partir de ahí pues intentar salir online que ese es un poco el próximo objetivo para tratar de vender un poco todo el gran producto que se hace por aquí Un gran producto que además es una joya que estamos hablando de la alubia de Saldaña que tiene poca producción, bien es cierto pero mucha calidad pero mejor que hablar de ella vamos a verla Luis nos invita al lugar donde se hace un poco el proceso de producción bueno más bien de envasado porque producir se produce en la tierra Efectivamente, vamos si queréis y lo vemos un poquito desde el momento en que ya lo recolectamos en octubre suele ser un poco la época y ya lo metemos en la nave para conservar y ir seleccionándolo y envasándolo para luego su distribución Pues vamos a verlo Desde el punto de vista agrícola la Fundación destaca los beneficios de su cultivo que es sostenible y de un perfil medioambiental excelente Necesitan escasa cantidad de agua son resistentes a sequías y heladas emiten poco CO2 en su producción y fijan nitrógeno al suelo aumentando su fertilidad Por tanto, en la lucha contra el cambio climático el potencial del cultivo de leguminosas es sin duda una herramienta muy valiosa Es fundamental reiterar la necesidad de llegar a las recomendaciones de los expertos de consumir entre 3 y 4 raciones de legumbres a la semana durante todo el año Lo están viendo Esa es la alubia de Saldaña Esa legumbre que es cuanto menos muy sabrosa pero tiene más propiedades Luis, la alubia de Saldaña ¿En qué se diferencia de las demás? Porque estamos muy orgullosos en nuestra provincia de esta legumbre ¿Pero por qué? Bueno, sobre todo tiene un aroma y una textura muy buena francamente buena y sobre todo luego lo más importante para mí es la cocción O sea, ayer precisamente la has hecho yo en casa en cazuela y en una hora ya tenía la alubia para comer O sea, es algo que este año además ha salido no sé por qué como que se cuece mucho más rápido y para mí es un poco lo más importante que presenta esta alubia ¿Y por qué se produce así? Bueno, pues entiendo que es un poco por la climatología estamos en torno a los 800-900 metros de altura clima lo conocemos recio en invierno y muy suave en verano y aunque es verdad que el ciclo en el caso de la alubia es muy corto y hay que apresurarse mucho a sembrar en la primavera pero cuidado porque si siembras muy pronto lo que te ocurre es que al final se te puede helar porque ya sabemos que aquí llegan heladas a veces muy tarde entonces tienes que jugar un poco con eso para que luego no te pille la época de lluvias como ha pasado este año que ha venido una época de lluvias muy pronto muy prolongada y hay varios agricultores de la zona que han tenido que dejar la legumbre en la tierra y la verdad que se te cae el alma en los pies cuando te ocurre una cosa de esas porque has estado trabajando todo el año cultivando arando chufatando y tal para luego que no puedas recolegirlo con lo cual ese es un poco el hándicap y uno de los problemas que puede ocurrir aquí pero la verdad que normalmente en el 90% de los casos se coge la legumbre por tanto ustedes han estado ahora preparando la tierra durante estos meses y ahora dentro de poquito ya comenzarán a sembrar ese es un poco el ciclo en septiembre octubre recogen y es cuando llega a estas dependencias efectivamente se siembra en primavera todo depende de como venga la primavera pero más o menos el garbanzo es un poquito antes se siembra más o menos en marzo y luego la alubia fréjole y demás variedades de alubia que hacemos lo sembramos aproximadamente en mayo aunque a veces se puede retrasar un poquito a finales de mayo este año por ejemplo lo hemos sembrado en San Isidro el día de San Isidro sembramos este año la alubia blanca y luego la hemos recogido la más temprana a finales de agosto incluso muy pronto este año y alguna pues a mediados de septiembre y ya a finales de octubre ya prácticamente pues está todo recogido en la zona me refiero Luis nos decía que tiene un ciclo corto pero lo que lleva es muchísimo trabajo ¿no? de ahí el valor también de estas legumbres sí que tiene un ciclo corto en la tierra pero después a la hora de que llega el producto final hay entre medias una labor la verdad que bastante importante en la que colaboran además todos los miembros de la familia sí eso es un poco el problema y el hándicap que nos encontramos con la alubia con la zona y con los agricultores vosotros los conocéis muy bien porque habitualmente estáis con ellos pero la edad es muy avanzada en los agricultores entonces esto requiere algo de mano de obra porque el problema de la alubia es que a la recolección la maquinaria no es totalmente automática sino que hay que hacer algún proceso manual a la hora de recogerla y luego como comentas también cuando venimos a seleccionarla existen máquinas muy buenas máquinas que ahora mismo prácticamente te dejan la alubia pues a un 90-95% perfecta que es categoría extra como que nosotros vendemos como categoría extra pero aún así nosotros luego la revisamos un poquito en casa ¿para qué? pues para que prácticamente el consumidor no tenga que mirarla y directamente echarla un poco a remojo aunque sí que es verdad que siempre se recomienda mirar la legumbre nos acordamos de nuestras abuelas estando en la mesa quitando las cuatro piedrecitas y cuatro tal ahora todo eso ya lo hacen muy bien pero ese también es uno de los problemas que nos encontramos por la zona es que no es fácil por aquí en cooperativas encontrar que te hagan y te seleccionen la legumbre bien porque están preparados para trigo para maíz para centeno pero no están preparados porque el volumen es muy pequeño para legumbre aún así la apuesta es decidida por las legumbres es la manera de quizá diferenciarse en el mundo de la agricultura en esta zona sí nuestra apuesta es que agricultores se nos incorporen a producir sus legumbres facilitándose de alguna más forma el proceso ¿cómo? pues mecanizándonos nosotros la idea es mecanizándonos nosotros lo máximo posible para que el agricultor simplemente tenga que sembrarlo incluso ya a partir de ahí nosotros ya procederíamos a recogérselo incluso a seleccionárselo de ese modo pues seguramente sea más fácil porque si no tendrían que invertir toda una maquinaria en ello y además necesitas mano de obra que ahora mismo es lo que por aquí pues no abunda de alguna manera en definitiva es impulsar este fruto y permítanme la expresión que sale de nuestras tierras y que a día de hoy pues es escaso lo que quieren es que sea de verdad alubia de la Vega de Saldaña ese es otro de los handicaps y otro de los enormes problemas ya no en Saldaña en España o sea prácticamente el 90 o 95% de la legumbre que se consume en este país viene de fuera y eso bueno pues nosotros somos un poco vuelvo otra vez a ir en el sentido contrario y tratar de apostar por lo que aquí sabemos que se produce muy bien que nuestros abuelos lo hacían y que incluso hay leyendas o hay comentarios por ahí que hablan de que de esta zona salían carros de legumbre para Madrid en aquel entonces entonces bueno es volver un poco a eso y apostar por ese producto que es francamente bueno y para eso bueno creo que todos en Palencia y que para eso no somos especialmente buenos tenemos que vendernos muy bien de cara a fuera y apostar por lo que nosotros tenemos aquí que es muy bueno y nosotros como consumidores el hostelero como restaurador o el comerciante como tal pues tiene que tratar de demandar esa luvia y de esa forma yo podría demandar a más agricultores a que me lo siembren y incrementar producciones para pues de alguna forma bueno pues incrementar y tener más variedades más volumen y comer de lo que aquí sabemos que es muy bueno que es la luvia y luego aparte de ahí pues las otras variedades que hacemos que vamos experimentando y metiendo nuevas de hecho usted ha dicho algo que es curioso importamos mucha legumbre de fuera pero aquí quieren hacer lo contrario sacarlo abastecer a los consumidores de Palencia pero también fuera de nuestra comunidad incluso fuera de nuestras fronteras ese es un proyecto ¿no? a medio o largo plazo sí bueno más a medio plazo ya la verdad que nosotros empezamos aquí como es normal pues con las cuatro tiendas en Saldaña estamos en Manjares de la Tierra estamos en la despensa en Palencia hemos empezado este año en Alimentación San Miguel y en la despensa en San Pablo luego restaurantes que tenemos por la zona también donde somos suministradores de legumbre y bueno el siguiente paso ahora que nos acaban de dar el sello de Alimentos de Palencia y hemos entrado en el club es por supuesto estar online en Alimentos de Palencia y vamos a firmar también con Correos un acuerdo para exportar vender a todo el territorio nacional ¿vale? y luego adicionalmente este ya será un poquito para el próximo año entre Correos y Aliexpress también van a hacer un acuerdo para exportar a más de 25 países incluyendo Rusia ¿no? entonces ese es un poco el salto ahí que vamos a dar para de alguna forma que la demanda pues nos haga bueno que podamos tirar de más agricultores y fomentar un poco este producto por aquí que al final pues se ciñe mucho a maíz trigo y lo que es más más fácil de cultivar pues porque no tiene ninguna exigencia manual ¿no? de nuevo vemos como los agricultores son profesionales que intentan reinventarse adaptarse a los nuevos tiempos a las nuevas tecnologías y esto la verdad que nos hace sentirnos pues muy orgullosos de cómo está el sector en la provincia el sector de la agricultura Luis hablábamos también de otras reivindicaciones nos decía pues eso que hay pocos productores pero yo no sé si hay alguna cuestión más que les preocupe bueno fundamentalmente son tres digamos el tema de productores que es complicado pues que un agricultor cambie su maíz que no es difícil de recolectar pase lo que pase con el tiempo este año ha venido dos meses y medio de lluvia y ahí están las maíces que las pueden recolectar eso no ha ocurrido con la legumbre algunos de los agricultores también de por aquí cerca además los productores de por aquí cerca ya son gente mayor la mayoría con lo cual lo van dejando y bueno esa es una de las primeras la segunda un poco es la selección o sea la limpieza de la legumbre ¿qué nos ocurre a nosotros? pues que entre Carrión y Saldaña no tenemos un sitio donde nos seleccionen y nos limpien la legumbre con lo cual ¿qué tenemos que hacer? pues marchar a León a hacerlo y entonces eso incrementa costes tienes que ir para allá pues con un porte de camión otro porte de camión y te viene pues bueno pues allí es verdad que en León pues se cultivan muchísimas legumbres y tienen máquinas mucho más preparadas y sobre todo solo se dedican hay gente que solo se dedica almacenes que solo se dedican a legumbre ¿aquí qué ocurre? cuando tú vas con tu producción de 10.000 15.000 kilos a una cooperativa y están limpiando ellos 300 toneladas de trigo pues tú no eres la prioridad entonces ese es el segundo de los problemas y el tercero y esto es un poco bueno esto todos los palentinos somos prácticamente iguales y es un poco que al final no valoramos lo que tenemos normalmente en Palencia nos pasa con la montaña palentina nos pasa con los alimentos de Palencia nos pasa con muchísimas cosas con la Olmeda con Camión Santiago con el Románico con todo y al final creo que desde cada uno y nuestro círculo un poco más familiar pues debemos en este caso que esto es lo que me atañe a mí pues pedir alubia de Saldaña alubia de la zona alubia de Palencia ¿para qué? para que ese restaurador vaya a comprar esa alubia de Saldaña y vaya a Saldaña o vaya a Palencia o vaya a Villanueva a comprar esa alubia y no tenga que que traerla pues de León o bueno o de otros sitios que se importan ¿no? y es un poquito las tres cosas que creo que pues bueno más complicadas ¿no? el resto pues evidentemente está en nuestras manos pues nuestras ideas y nuestros proyectos pues para y nuestro trabajo para seguir adelante y hacer sostenible también este proyecto ¿no? Pues ya lo ven esto había que probarlo y no nos vamos a ir de Villanueva de los Navos sin probar estas alubias que son suaves tienen un gran aroma y un ollejo tan suave que apenas se aprecia son dignas Luis de tener una denominación efectivamente lo que pasa que el problema es que aquí tenemos muy poquitos productores muy poca superficie sembrada y para hacer una denominación de origen pues necesitas X hectáreas que ahora mismo no sé cuántas son pero bueno sí que sí que hay un proyecto parece ser desde el Ayuntamiento de Saldaña para hacer una IGP que te exige menos hectáreas menos producción y que de alguna forma pues te da un sello de calidad que como dices pues ya sería un poco el broche de oro ¿no? para esta alubia y para esta perla de la vega Bueno pues ojalá que llegue ese momento que tenga ese IGP y que haya más productores le deseamos muchísima suerte en este proyecto que ha puesto en marcha como decíamos junto a Martín su padre a su hermano Carlos mucho ánimo mucha suerte y ahora lo que tengo yo es mucha hambre así que vamos a comérnosla ¿no Luis? Nada vamos a degustarlas y a ver si te gustan y si os gustan y para responder un poco a todo lo que hemos estado viendo durante hoy muchísimas gracias por darnos visibilidad y por acercarnos a nuestro pueblecito tan pequeño pero esperemos que nos puedan conocer fuera de Palencia también incluso seguro que sí vamos a poner a Villanueva de los Nabos en el mapa nosotros nos despedimos de ustedes aquí comiendo como no debe ser de otra manera nos despedimos de ustedes comiendo la rica luvia de Saldaña esta es fina escudero nieto fina está genial normal siempre toma tres gláceos al día y eso lo aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos y así está venga el niño para arriba venga para abajo claro es lo que toca fina tienes algo que decirnos no dejes de hacer las cosas que te sientan bien no dejes de tomar tres gláceos al día es un mensaje de fina escudero nieto y de la fundación española de la nutrición con un auditorio repleto el doctor en bioquímica y biología molecular José Miguel Mulet ofreció una conferencia a la capital invitado por Asaja Palencia en su intervención desmontó grandes mitos sobre la alimentación abordó controvertidos temas como los transgénicos y alejó los miedos infundados hacia productos como la leche o el pan el científico tranquilizó a los asistentes al señalar que la comida hoy es más segura que nunca y desmintió que consumir los productos denominados ecológicos o bio sea más sano quizá muchos de ustedes tuvieron la suerte de poder acudir a la conferencia pero otros no tuvieron ese placer pues no se preocupen porque nosotros hemos tenido el gusto de pasar unos minutos con él con José Miguel Mulet ¿qué tal? muy buenas tardes José Miguel ¿cómo estáis? encantados de que nos reciba antes de esta conferencia él es para quien no lo sepa químico doctor en bioquímica en biología molecular y una persona que no tiene pelos en la lengua y que es capaz de desmentir muchas cosas que curiosamente parece que se están haciendo que están sentando cátedra por ejemplo algo tan importante como beber la leche que lo venimos haciendo a lo largo de nuestra vida y que es lo que nos diferencia de muchos animales ahora parece que hay algunos que piensan que es mala ¿qué está sucediendo? después de analizar en profundidad todos esos aspectos antes me gustaría saber cuál es su teoría de por qué está sucediendo esto y tenemos tanto miedo a los alimentos pues muy fácil porque tenemos la nevera llena ¿tú te crees que una persona que tuviera hambre o aquí en España hace 60 años cuando pasamos la posguerra la gente se preocupaba de comer ecológico de que si la leche era mala se preocupaba de comer punto entonces cuando ya has podido digamos suplir tus necesidades vitales porque la comida ahora mismo es segura asequible y todos tenemos una nevera llena en casa es cuando viene toda la tontería viene toda la tontería de que comer más que una necesidad vital parece que sea un capricho y claro pues por caprichos entran como esto de que que la leche es mala y el argumento es que ningún animal bebe leche en su etapa adulta vamos ni cocina paella pero en fin es que no somos animales nosotros tenemos la capacidad de beber leche durante toda la etapa adulta salvo que tengas una intolerancia a la lactosa o algún que otro problema que en tu caso no podías beber leche pero si eso te lo diagnóstico un médico porque hay mucha gente que dice que es intolerante a la lactosa no tiene ningún diagnóstico que eso también habría que mirarlo pero vamos salvo esos problemas la leche es un alimento como cualquier otro igual de válido otro alimento que han demonizado en los últimos años ha sido la carne la carne roja especialmente ha habido también una campaña por parte de muchos ganaderos que defienden el consumo de esta carne en su opinión ¿qué opina acerca de este desprestigio hacia un producto que es necesario también para la salud humana? a ver a pesar de todo lo que se ha dicho de que si la carne es cancerígena de que si la carne es mala lo más curioso es que en ningún momento han cambiado las recomendaciones dietéticas que siguen siendo igual que antes de que se puede comer una o dos raciones a la semana obviamente no sería bueno comer carne roja todos los días para comer y cenar como no sería bueno comer ningún alimento el mismo comer y cenar pero en las proporciones adecuadas puede formar parte de una dieta equilibrada otra de las cuestiones también que están como muy en auge es los productos bio ¿son mejores? ¿no lo son? ¿es una moda? a ver los productos bio ecológicos orgánicos que según la ley europea son equivalentes no son más que productos con una etiqueta ¿y qué te dice esa etiqueta? que todo lo que se ha utilizado en su cultivo es de origen natural nada más o sea que la única razón por la que consumir productos bio es por un tema filosófico que por una especie de naturalismo que si estás de acuerdo con él me parece perfecto pero esa etiqueta solamente hace referencia a cómo se ha cultivado ese producto no hace referencia ni a qué producto es porque la misma semilla la puedes cultivar como ecológica o como convencional ni hace referencia a que sea un producto de proximidad ni que sea un producto ambientalmente más sostenible porque tú puedes tener productos ecológicos que vengan de Nueva Zelanda y nada te impide esa etiqueta entonces simplemente es una etiqueta más de las muchas que hay en el mercado que si la quieres consumir bien y si no pues oye tampoco pasa nada porque al final un producto ecológico tampoco va a ser más sano que uno convencional ¿cree quizá que son campañas de marketing para hacernos creer que estaremos más sanos si consumimos ese tipo de productos y a de pasos incrementar el precio porque estos productos suelen ser además productos más caros en el mercado a ver básicamente ahora es una moda que en el tema concreto de los productos eco esta moda se ha juntado con un apoyo político sobre todo por parte de la Unión Europea eso ha hecho que muchos agricultores legítimamente opten por esta opción porque desde el punto de vista de subvenciones y tales viene muy bien yo no tengo nada en contra de eso quiero decir oye bastante duro es vivir del campo o sea que si tienes una oportunidad aprovechala curiosamente parece que les interesa más a los políticos que a los consumidores porque España es el principal productor de alimentos eco y en el consumo está en la cola de hecho casi todo lo que producimos exporta a Alemania y a países del norte de Europa porque el consumidor español no ha mostrado mucho interés posiblemente por lo que has dicho porque son muy caros entonces claro aquí nuestro nivel de consumo es el que es y al final la gente cuando va al supermercado compra en función de la calidad y el precio y lo de las etiquetas está muy bien para promocionar y tal para los mercadillos de fin de semana pero bueno cuando tienes que hacer la compra todos los días al final acabas mirando esas dos variables calidad precio cambiemos de asunto hablamos de otros productos los transgénicos también hay como mucha polémica en torno a ellos qué opina de ellos hombre polémica yo tampoco veo que haya mucha polémica quiero decir estamos utilizando transgénicos todos los días la ropa de algodón que llevamos los fármacos que utilizamos son transgénicos los detergentes que utilizamos en casa con las lavadoras tienen enzimas que son transgénicos o sea que yo la polémica no la veo si alguien piensa que hay polémica o si alguien dice que no quiere utilizar transgénicos pues pobrecito porque está mal informado ¿qué quieres que te diga? el único problema es que ahora mismo tenemos un marco legal y otra vez es culpa de la Unión Europea que impide que se siembren solo una variedad el maíz resistente a insectos que en España es el principal productor europeo y se siembra principalmente en el Valle del Ebro y en el Valle de Guadalquivir en Castilla y León se siembra pero bastante poco pero sí que hay aún poco de siembra de maíz transgénico lo curioso es que solo se permite sembrar una variedad pero se permite importar más de 100 variedades distintas con lo cual al final lo único que estamos haciendo es perjudicando a nuestros agricultores que tienen menos herramientas que la que puede tener un agricultor en Argentina o en Estados Unidos que puede sembrar soja o diferentes variedades de maíz o remolacha transgénica que luego le vamos a comprar vamos a importar pero aquí en cambio no dejamos que nuestros agricultores la siembren por lo tanto la política es un poco absurda ¿Qué opina de lo que está sucediendo últimamente también y por lo que se sienten heridos los agricultores y es esta campaña que les echan la culpa parece de muchas cosas entre otras por ejemplo también les hacen culpables incluso de ser los que provocan el cambio climático habrá que hacerle ver a la gente que esto no es cierto que no es así que ellos son los primeros interesados en cuidar el medio ambiente y que su manera de labrar intenta ser lo más respetuosa porque ellos son los primeros interesados en ofrecer los productos de calidad a ver mira yo vengo de familia de agricultores y sé lo duro que es vivir del campo de hecho mi familia mis padres ya no eran agricultores a pesar que sus padres por las dos partes lo fueron hay una cosa que yo creo que cualquiera debería de pensar tú de vez en cuando necesitas un médico de vez en cuando necesitas un abogado de vez en cuando necesitas un notario pero un agricultor o un ganadero lo necesitas tres veces cada día o sea que a partir de ahí si no fuera por un agricultor o un ganadero tu nevera estaría vacía y todavía estaríamos cazando mamuts o huyendo de los leones por la sabana entonces la base de cualquier economía la base de cualquier sociedad es la agricultura sin agricultura no hay nada ¿qué pasa? que tenemos el problema de que tenemos la nevera llena y nos viene toda la tontería aquí yo creo que el campo también tendría que hacer un poco de autocrítica yo he visto a veces determinadas organizaciones agrarias y sé cuál es pero no lo voy a decir juntándose con ecologistas en manifestaciones en contra de los transgénicos a ver esos son agricultores contra agricultores tener dos dedos de frente por cierto esas amistades siempre acaban muy mal pero bueno a ver si aprendemos de los errores amistades peligrosas sí y sabéis por qué os lo digo ahí queda dicho en su opinión ¿qué futuro le espera la agricultura en España? a ver yo creo que en algún momento la Unión Europea tiene que dar un cambio en la política agraria común si haces un balance la política agraria común se hizo para que el campo fuera cada vez más sostenible para que Europa fuera cada vez más soberana y tuviera que necesitar menos importaciones de alimentos y para que la agricultura fuera una perspectiva de futuro para los jóvenes europeos 20 años después o 30 años después de la política agraria común la media edad de los agricultores está subiendo peligrosamente cada vez importamos más alimentos y la agricultura cada vez es menos rentable yo creo que se puede decir que es un fracaso ¿no? números en mano algo se ha hecho mal hay que cambiar para empezar dejarse de la tecnofobia el tema que hemos hablado de los transgénicos lo que no puede ser es que no dejes que aquí utilizamos las herramientas que están utilizando en Estados Unidos en China en Argentina y en Brasil y luego tengas que ser dependiente de esas importaciones el tema de los fitosanitarios a ver los fitosanitarios que van al campo están evaluados están seguros lo que no puede ser es que aquí prohíbas por precaución y luego importes alimentos de otros países donde están utilizando esos fitosanitarios que aquí tienes prohibidos deja que los agricultores europeos produzcan en igualdad de condiciones que los agricultores de fuera a los que luego les estás comprando el producto se refiere por ejemplo al glifosato que también parece que está condenado entre otros me refiero al glifosato me refiero a las normas de bienestar animal me refiero al cloroprifos que se acaba de prohibir aunque quizás ahí sí que había una evidencia científica sólida en el glifosato no lo prohíben porque es que no hay ninguna evidencia que avale su prohibición estamos seguros que la mayoría de la gente que ha venido a verles tiene muchas inquietudes le harán muchísimas preguntas pero que le gustaría trasladar a los agricultores y ganaderos que vienen a verles además de ya manifestar que lo ha hecho públicamente su verdadero apoyo a un sector que le necesitamos como decía mínimo tres veces al día pues hombre a mí lo que me gustaría manifestar es el agradecimiento porque si no fuera por ellos no comeríamos te parece poco yo creo que si no fuera por ellos ninguno de nosotros estaría aquí ¿y qué le diría a esas personas que se creen todos estos mitos que empiezan a tener esos miedos hacia la alimentación cosas como decíamos beber leche o consumir productos que son transgénicos que coman sin miedo ahora mismo las leyes europeas en materia de seguridad alimentaria son muy estrictas cualquier cosa que encuentras en un supermercado en un restaurante ha pasado unos controles alucinantes y de hecho la prueba es que estamos comiendo todos todos los días y las intoxicaciones alimentarias son rarísimas y bueno solamente hay que recordar lo que pasó este verano una intoxicación en Sevilla y se entera toda España hace 50 años esto no pasaba entonces ahora mismo cualquier problema nos vamos a enterar enseguida tenemos muchos problemas si nos acordamos de cuando hubo uno por lo tanto es que la comida es segura podemos comer sin miedo José Miguel Mulet muchísimas gracias ese mensaje esperemos que llegue a muchas personas que ha sido un placer hablar con usted y que sepan que hay un montón de publicaciones que ha escrito este gran comunicador escritor químico profesor profesor que es de lo que me pagan básicamente de dar clases y ha sido de verdad un lujo poder hablar con usted muchas gracias esta semana se publicaba en el BOCIL la resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria por la que se amplía un año más la moratoria para cumplir la normativa de aplicación de purines de esta forma en 2020 el último año para adaptar todos los sistemas podrá realizarse la aplicación de purines con otros sistemas de distribución no localizada platos o abanicos siempre y cuando la temperatura máxima en el día de la aplicación no supere los 30 grados y siempre que se entierren en el plazo más breve posible máximo 5 días desde la aplicación de mínimes destinadas a la bonificación de intereses en préstamos preferenciales bonificados formalizados por titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía a la campaña 2018-2019 así el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de las solicitudes será de 5 meses en lugar de 3 se estabiliza el precio de los cereales en la sesión de la lonja de león repetición de cotizaciones en todas las categorías de cereales los mercados han tenido la última semana un comportamiento bajista que se ha ido corrigiendo en los últimos días sin tener todavía una tendencia clara en la lonja del ovino ligera bajada de precios en los mercados tradicionales el hechazo extra de indicación geográfica protegida de castilla y león se cotiza 4,70 euros kilo vivo los de 11 y más kilos entre 4,60 y 4,05 euros kilo vivo según raza y calidad el cordero pesado y semipesado en torno a los 60 euros unidad para sacrificio las ovejas de invariación para vida entre 80 y 100 euros según raza el desvieje para sacrificio de 25 a 55 euros unidad según peso y calidad en la mesa de vacuno de vida siguen fuerte los terneros con precios al alza hay demanda y vuelve a quedar reflejado en unas cotizaciones que suben más en el caso de los machos los terneros de primera segunda y el del país cotizan a 4 céntimos los terneros de primera segunda y el del país cotizan a 4 céntimos más mientras las hembras con menor tirón cotizan a 2 céntimos más tampoco se producen cambios de tendencia en el vacuno destinado a carne y se mantiene y se mantiene la estabilidad esta es fátima espinosa y de la fundación española de la nutrición todos ustedes saben la importancia que es tener al día los seguros agrarios para evitar sustos de cara al futuro y por eso hoy hemos venido a hablar con carlos ruiz técnico de asaja palencia hola carlos muy buenas gracias por abrirnos las puertas del despacho para hablar de nuevo de seguros concretamente queremos saber algo más del de forrajes porque hay que dejar claro que está abierto el plazo para contratarlo efectivamente tenemos el plazo del seguro de forrajes abiertos recordaros un poquito que es un seguro que es un seguro de daños que es el agricultor el que está fijando la producción en principio y una de las cosas importantes que quiero recordar de este seguro es que es un seguro relativamente barato es un seguro muy asequible estamos hablando entre 2 y 3 euros por cada mil kilos que aseguremos aseguraríamos todos los cultivos forrajeros alfalfa beza esparceta regras y en principio todos los que haya en la alfalfa tiene una particularidad que tiene tanto la cobertura de cantidad como el resto de cultivos pero además también tiene la cobertura de calidad es decir si una alfalfa que tenemos segada se nos mojara también está cubierta esa pérdida de calidad de la alfalfa entonces bueno entendemos que es un seguro bastante atractivo que es un seguro muy asequible y que en principio es uno del único o la única forma de tener cubierto los daños de fauna que otra vez volvemos a oír hablar de determinados animales pequeñitos roedores de topillos entonces entendemos que es una forma de tener cubierto ese daño contra los topillos importante asegurar los forrajes que muchas veces parece como que por qué los agricultores descuidan el seguro en este tipo de cultivo que además en la provincia es muy importante nosotros entendemos que es bastante importante tener asegurados los forrajes entre otras cosas porque el propio el propio sector primero nos lo demanda un buen seguro de forrajes segundo porque en muchas explotaciones tienen basada su renta casi hasta un 40 y un 60% de su renta se basa en el cultivo del forraje entonces entendemos que sí que es importante y sí que es muy importante tenerles asegurados más cuando lo que veníamos hablando un poco antes el precio es un precio bastante asequible ¿por qué ese es un poco reacio? pues porque en principio tampoco se ve un riesgo como puede ser un pedrisco por ejemplo en un cereal que te le cosecha y te deja sin producción aquí bueno pues hay un pedrisco y todos sabemos que puede haber algo podría haber algo de producción produciéndose un pedrisco en una alfalfa pero bueno en principio uno de los problemas importantes que cubre que es la fauna la tendríamos cubierta otro de los problemas importantes que cubre son que se nos moje una alfalfa una vez llegada y que tengamos una pérdida de calidad que también nos lo está cubriendo entendemos que es un seguro bastante atractivo y bastante barato barato no hay nada pero bueno es muy asequible digamoslo así pues animan entonces a esos agricultores que nos están escuchando para que se animen a pasar por las oficinas de Asaja que aquí les van a dar precios coberturas y todo lo que necesiten efectivamente animamos a todos a que pasen por lo menos que se informen y que se informen de cómo sale el seguro y qué condiciones y qué coberturas tiene igual que animamos a todos a que aquel que ya haya sembrado y ya tenga cerrada su cementera pues venga a modificar cuanto antes los seguros de cereales que también es importante tener todas esas modificaciones hechas y el seguro que coincida lo máximo posible con la PAC para evitar problemas de siniestros lo en el futuro y cosas de esas Las modificaciones también interesante estar al día pues para ir aplicando aquellas cubrir esas necesidades que van surgiendo en esos otros cultivos Efectivamente nosotros venimos diciendo siempre que hablamos de seguros o prácticamente siempre comentamos que el seguro es un contrato vivo que aquí no se hace un contrato y se acaba el seguro está vivo y está modificándose continuamente prácticamente hasta el momento de la cosecha entonces el seguro hay que estar siempre encima de él nosotros intentamos estar encima de él el plazo de modificaciones se acaba el 1 de abril o sea que tenemos todo el mes de febrero que nos sobra casi medio mes de febrero y todo el mes de marzo para poderla modificar pero igual que digo eso también digo que cuanto antes se hagan las modificaciones es bastante mejor ¿por qué? porque si se nos iniestrara alguna partela con algo y no la tuviéramos incluida pues bueno tendríamos que hacer nuestras pequeñas historias para poderla tener cubierta Bueno pues dicho queda que vengan a ver a Carlos Ruiz y al equipo de Asaja Valencia que vengan a Asaja y que vengan a Asaja a todo porque al final Asaja lo que hacemos es una asesoría integral y creo que es lo suyo Muchísimas gracias Carlos hasta otro día y también hasta otro día a ustedes les ha quedado claro ¿verdad? la necesidad de asegurar los cultivos porque como no podemos controlar el tiempo es mejor tener esa balsa que no saque de algún que otro apuro como decíamos nosotros terminamos aquí nuestro programa de Campo Palentino de esta semana esperemos que haya sido de su gusto ya estamos preparando el siguiente así que les esperamos el próximo jueves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!